Me llamo Elodie, soy Elodie Cuenca, soy urbanista y estoy jefe de la cooperación entre París y México. Lo que París puede aprender de México y especialmente de las metodologías que ha desarrollado el Lab es esa nueva forma de transformar políticas públicas con ese componente de participación súper fuerte y de experimentación. En París no tenemos un espacio de diálogo y de experimentación como el Lab. Tenemos muchas iniciativas similares, pero no tenemos una misma agenda y un mismo espacio para desarrollar todas esas reflexiones e iniciativas. Así que para nosotros es muy interesante ver que se puede reunir un equipo en un espacio y desarrollar tantas iniciativas de experimentación, de diálogo con la sociedad civil y todo eso. París inspira a México y México inspira a París.